Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Deimer Jesús Padilla Pino, sindicado del asesinato a bala de Wilfran de Jesús Martínez, el pasado 27 de mayo en el barrio La Roca, al norte de Valledupar. Un juez con funciones de control de garantías ordenó el encarcelamiento de Deimer Jesús Castilla Pino, acusado del asesinato a bala de un hombre identificado como Wilfran de Jesús Martínez, en hecho ocurrido el pasado 27 de mayo en el barrio La Roca, al norte de Valledupar. Las autoridades indicaron que Castilla Pino fue aprehendido tras una exhaustiva investigación, que lo vinculó directamente con el crimen tras cuatro semanas del homicidio. Allí, de un momento a otro, irrumpes el vecino, acusado, imputado, ciudadano de Castilla Pino, y entrando a su casa, aprecia la parranda, observa a la víctima, le hace seña, lo saluda, éste le responde, vuelve a entrar a la casa y a los cinco minutos sale el imputado, vuelve a llamar, invita a la víctima, ésta se levanta, se le acerca, llega hasta donde él y allí, luego de cruzar unas palabras, saca un arma de fuego y atenta contra su vida, disparándole en varias ocasiones, causándole en forma inmediata la muerte. Hecho lo cual, emprende huida en una motocicleta, voz, el color negra, hasta hoy o ayer, cuando fue capturado por un mandato judicial como presunto autor material de esos dos injustos típicos. El juez determinó que existían pruebas suficientes para enviar al sindicado a detención intramural, mientras se adelantan los procedimientos judiciales pertinentes. Castilla Pino, enfrenta cargos por fabricaciones, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio agravado, según conoció CNC Noticias Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.